Voy a presentar una moción que hemos presentado para el pleno de pasado mañana, de viernes, en la que pedimos que se regulen los contratos menores que el Ayuntamiento hace de forma reiterada con empresas para distintos servicios y obras, así como para compras de suministros. Ya presentamos en julio del año pasado, del 2013, una moción en la que pedíamos que se creara una comisión técnica de control y seguimiento de las empresas para los servicios que tiene privatizados el Ayuntamiento. Un comité, una comisión que estuviera formada por los representantes de los grupos municipales, de los grupos políticos municipales y de la representación sindical que existe en el Ayuntamiento, ya que no solo es conveniente controlar y es importante y dar transparencia y calidad a los servicios en cuanto a la prestación de servicios como tal, sino a las condiciones que el personal tiene en las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, pero es una importancia de que los sindicatos estuvieran también presentes en esta comisión. La propuesta se quedó en el papel, como es habitual, no existe esta comisión y tampoco sigue de forma habitual haciéndose la exposición pública del funcionamiento de las empresas, de los contratos, del coste y el gasto que están suponiendo estas empresas y del funcionamiento en general de las empresas. Por eso, entendiendo que esto demostraría la transparencia y la claridad a la hora de actuar del Ayuntamiento, hemos pedido que sea un seguimiento de los contratos menores de 50.000 euros para casos de obras y de 12.000 euros para casos de otros servicios o de cobras de suministros. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 138, dice literalmente que los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresa con capacidad de obrar y con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación cumpliendo las normas legales, eso no quiere decir que sea suficiente como para asegurar una transparencia y una forma más legal, más abierta, más transparente de hacer la concesión con las empresas si se hiciera público o que la ley reconozca que se pueda hacer de forma directa. Hemos pensado también que se pueda llevar a través de la página web, que ahora se está remodelando, de la página web del Ayuntamiento, que se pudiera hacer una exposición pública a través de la página, como digo, de los concursos que se van a llevar a cabo con un plazo mínimo de 15 días, de forma que las empresas pudieran tener tiempo suficiente para poderse presentar y que todo el mundo tuviera acceso a conocer esta información previamente para poder participar en ello. Está habiendo problemas, está habiendo quejas de las propias empresas locales, que no siempre se hace la contratación de la forma más ecuánime, que se entiende sería lo justo, sino que se están requisiendo los contratos a las mismas empresas y no siempre además en empresas locales o de la proximidad de Ciudad Real. Por tanto, en la moción lo que pedimos y lo que pretendemos es, por una parte, que los grupos de la oposición estemos también participando en la Junta de Gobierno local, aunque sin voto, pero sí con voto, ya que es donde se hace realmente la política municipal, semanalmente, y no tenemos, como saben, calidad. Le hemos pedido en repetidas ocasiones, tanto al Grupo Socialista como al de Izquierda Unida, el poder participar en estas juntas de gobierno local para poder conocer de primera mano y poder participar en la elaboración de estos actos que son los que mueven, como digo, la ciudad y la política municipal. Por una parte eso, participar en la Junta de Gobierno local, participar también en las mesas de contratación para las empresas, para conocer la forma que se están llevando a cabo estos contratos y la inmarcialidad o no que se están llevando a la hora de contratarlos. Y, por supuesto, que insistimos en la creación de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia para las empresas que ya están trabajando en el Ayuntamiento, en los servicios municipales privatizados, así como las empresas que, de forma temporal, se están contratando como contratos menores. Entonces, esta es la propuesta que llevamos y, principalmente, por que la política municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real se haga de forma transparente, como digo, se haga de forma limpia y que no haya lugar a dudas de que se está gastando de forma justa el dinero público a la hora de contratar estas empresas, ya que todo el dinero que está gastándose estas empresas, lógicamente, procede de los impuestos de los ciudadanos y tenemos que ser muy encrupulosos a la hora de gastar y de controlar a qué empresas se les está dando este dinero. Y, por supuesto, hacer el seguimiento para evitar todos los problemas que se producen después de una obra que la garantía se queda sin cumplir, la empresa desaparece o da inquietra, como en muchas ocasiones, y las obras se tienen desperfectos, que después nadie se hace responsable de estos gastos. Por eso, es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de contratar, como digo, estas empresas que se encargan de hacer las obras en Ciudad Real. Esta es la opción que presentamos para el pleno. En otro orden de cosas, traía también una noticia que ayer surgió, porque se abrió el centro de la mujer, como ya conocéis, el día 12 se reabrió, mejor dicho, el día 12 de junio, pero parece ser que no está teniendo el personal necesario que la ley exige para tener un centro de la mujer, que son, como mínimo, el área jurídica, el área psicológica y la administrativa cubierta. En este caso, el área psicológica no estaba cubierta, no había psicóloga o psicólogo en el centro asesor, cuestión que es imprescindible, sin embargo, si estaba cubierta el área social, con una educadora social, cuestión que ya está sin embargo, no es imprescindible, ya que se puede utilizar los servicios sociales del propio ayuntamiento, pero sí estaba cubierta, y el área jurídica estaba cubriéndose con un contrato a tiempo parcial y de forma no regular. Ayer, como digo, conocimos esta noticia porque se había acordado en la Junta de Gobierno local del día 16, que no recordáis, era donde se reconocía esta situación y por eso pensábamos denunciarlo en la prensa, puesto que no lo está cumpliendo con el compromiso que tiene el ayuntamiento a la hora de pedir la subvención y haberla recibido, como es el caso, y en esta subvención es la que facilita que se contrate el personal necesario, y para eso son las subvenciones para poner el marzo en servicio. Por tanto, nos ha llamado la atención que hoy en un medio digital, en la edición digital de un medio local, hemos visto que el portavoz del equipo de gobierno ha hecho unas declaraciones en las que dice que se va a hacer un contrato con una empresa, con un consulting o un despacho para contratar una persona, un abogado o abogada y un psicólogo, porque no se puede contratar por parte del ayuntamiento y porque no existe en la plantilla del ayuntamiento este personal. Es sabido que probablemente psicólogas no hayan en el ayuntamiento y abogados sí, porque hay una asesoría jurídica, pero que no haya ninguna persona con la disponibilidad que se necesita para trabajar en el centro asesor de la mujer, que debería ser de jornada completa. Pero también es cierto que, como he dicho antes, que con la subvención que se ha concedido al ayuntamiento para poner el marzo en centro, es con la que se tiene que contratar a este personal. Y para este tipo de contrato no limita la ley que se aprobó en el año 2012 de reposición de efectivos cero, puesto que es un servicio de nueva creación para el ayuntamiento y es un servicio que va a funcionar con una serie, con un dinero, con una subvención para ponerlo en base. Por tanto, no tiene lógica ninguna. Y lo que no entiendo tampoco, ni podemos aprobar, es que se vaya a externalizar también este servicio de asesoría jurídica y psicológica a una empresa privada en lugar de hacer los contados de jornada y de esta manera para tener este personal necesario y cubrir las necesidades del centro asesor. Choca la demás con el interés que siempre muestra la alcaldesa de Ciudad Real con la defensa o tranza del servicio de la mujer, con la defensa de las propias mujeres y de la pelea que en su momento hubo con la dictación si cerrara uno el centro, si el otro lo había. Esa pelea que se montó también de ficticia porque, a su manera, no había interés real en mantener el centro, puesto que estuvo cerrado y no había atención a las mujeres que lo necesitaban. Estuvo cerrado las mujeres que necesitaban asistencia tenían que acudir a centros próximos, a Miguel Turra generalmente, que es el más próximo. Eso no se puede permitir en una ciudad de 70.000 personas y con la demanda que estaba existiendo en el centro y con mujeres que estaban en pleno tratamiento por su proceso, en tratamientos psicológicos y en tratamientos legales de su procedimiento. No se le puede dejar colgada, se le puede dejar presión. Y por eso quiero decir que la justicia era meramente una disputa política porque ahora se está viendo que ni se va a cubrir con el personal propio del ayuntamiento, que es como se debería hacer, de forma que las mujeres estén atendidas al 100% en la necesidad que se presentan en esas situaciones de riesgo como son las que tienen las mujeres que van a este servicio y sus hijos. Esta, como digo, ha sido una noticia reciente, ayer lo estuvimos viendo y parece ser que ya tienen contratada o eso dicen, ya tienen contratada la empresa o hablada y solo falta llevar a cabo el contrato físico. Entonces no nos parece la forma más adecuada de cubrir el servicio del centro de la empresa. Muchas gracias. ¿Por eso ya la mejor forma a través de él? ¿Otra en el personal técnico necesario? Que la ley lo que obliga es a abogada, psicóloga y personal administrativo, ese es lo que obliga la ley y el resto puede ser arbitrario y que sea personal propio que contrate directamente el ayuntamiento, claro, para tenerlo personal de plantilla del centro asesor, ya que se ha hecho cargo de él y que tiene una subvención del Estado, de la Junta de Comunidades para atender este servicio y estar en el mundo. ¿Y esto podría modificar la RTC, la relación de puestos de trabajo al ayuntamiento? Bueno, no sería necesario porque es un centro ajeno al ayuntamiento, no formaría parte de la relación de puestos de trabajo, si lo tiene como un instituto o como un centro o como un patronato como lo tiene en el Estado de la Municipal de Deportes o en un prece o en cualquier otro centro ajeno al ayuntamiento o relación directa a la relación de puestos de trabajo. Y si la relación fuera a ser de forma indeterminada y tiene que modificar la relación de puestos de trabajo, tampoco sería un problema puesto que la ley permite, como digo, contratar personas de tener un dinero destinado o la suficiencia destinada a este servicio y es un servicio de nueva creación. Lo que la ley no permite es crear nuevas plazas, la tasa de reposición cero, que aprobaron en el 2012, cuando son por jubilaciones o servicios ya existentes. Pero cuando es un servicio de nueva creación sí se pueden contratar personas necesarias. para ocurrir este servicio. ¿Quién debería conformar una comisión que ha comentado el asistimiento de las obras que preparan la conformaría? La conformaría los tres grupos políticos y la representación sindical que estimaran y los técnicos del servicio correspondiente a según qué empresa se tratara. Según qué momento el personal técnico del servicio correspondiente en el voluntario. no es así. Yo quería preguntarle con la fotografía que han publicado en redes sociales del nuevo rey si nos podría dar la explicación de por qué los jueves han dado la vuelta al ejército del Estado y le llaman Chupoctero. Bueno, tengo que decir que no se me trae eso. No es cierto. Pero es que le aclícamela y le aclícamela. la aclícamela ustedes en su Twitter del Grupo Municipal de Economía. Aparece la foto del Salón de Pleno de Felipe VI toda la vuelta y ustedes publican ya está aquí el Chupoctero o algo así. ¿Y justifico la fotografía? No, no la justifico. No creo, vamos, lo de una foto hacia arriba o hacia abajo tampoco tiene más importancia, me parece a mí. pero lo de llamarle Chupoctero quizás no es la expresión más adecuada, cierto es, pero que no nos parezca adecuada tampoco que esté como jefe del Estado, pues sí, claro, tenemos que reconocerlo. Entonces, cuando la expresión de Chupoctero se considera que una persona está apropiándose de algo económico o de poder que no entendemos que ha sido la forma adecuada, puede ser la justificación pero, claro, no he visto, tengo que reconocer, no he visto toda la fotografía. Y no, pues, digo, insulto a ninguna persona, pero entendiendo que no como no un insulto, sino la traducción literal de cómo se utiliza la expresión Chupoctero, que está siendo un lugar que no te va a responder, viviendo de una situación que no te va a responder. Toda la persona compaña. Toda la persona compaña.